Cumbia colombiana para el mundo entero No me bajes más la falda, negrito no se ha atrevido De pronto llega mi papá, se forma tremendo lío Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío La cosa se ha puesto buena, negrita no diga nada Yo te sobo las caderas y comenzamos a gozar Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío Y esta es la cumbia de mi tierra Para el peñón de los baños y los solideros No me lleves pa' la cama, negrito no tengo frío Tú eres como el pez espada, de peligro y mucho brío Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío Negrita no seas esquiva, que te quiero da una cosa Vamos ratico a mi casa, verás que cosa sabrosa Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío Ay, qué negrito atrevido, ay, ese negrito es mío ¡Gracias! ¡Gracias!